Bienvenidos, mis amores, a un story time más claro que sí, porque yo me doy cuenta que esto me da de comer y yo tengo que aprovecharlo, ¿por qué? Porque sí, porque eso es así, así son las redes sociales. No, mentira, eso no puedo decir, porque mal ejemplo, ¿verdad? Muy mal ejemplo, así que... ¿Me puedes recetar el rebote? ¿A qué estoy hablando? Sí, pero es que tengo que grabar esa piel, perdón. Así es Fiorella, ¿ya? No nos da de comer. Agüita, mamá, no se ha dado que tiene la salida. Agua de planta le he dado a un yo, ¿verdad? Bienvenidos, mis amores, a un story time más, porque me doy cuenta que esto me da de comer, esto a mí me funciona, así que ¿por qué no seguir haciéndolo? No, esto está mal. Es como si estuviera diciendo que estás aprovechando de la gente, pero no es así y acá lo hacemos por amor al arte. Ok, entonces otra cosa. Bienvenidos, mis amores, una vez más con todos estos story time, porque estos son lecciones de vida que quiero que ustedes los apliquen para ustedes, para que aprendan de los errores ajenos y para que ustedes no lo hagan. No, tampoco, tampoco creo yo, porque, o sea, no es tan normal ver que una persona le quite el marido a alguien y tú no puedes estar aprovechando eso a la gente. ¡No, eso no va a salir! ¡Gente, cómo están! Escúchenme, estamos grabando después de tiempito, ¿verdad? Hemos regresado renovado, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque a mí me gusta que me extrañen. Me gusta que me digan, Roxana, por favor, te extrañamos y yo estoy aquí. Porque cuando me piden, yo salgo. Y cuando no me piden, ¿por qué no me extrañan? Así que no sé si decir el chisme. Creo que el story time que les tengo el día de hoy va a estar pero picante. Yo siento, presiento, creo y siento, a muchas les va a quedar el zapato. Bueno, espero que no se ofendan porque... Bueno, yo creo que sí porque a veces la verdad duele. No, obviamente, les va a doler más a las dolidas. Hashtag dolidas. No, mentira. Hoy toca story time de la vez en la que se crearon una cuenta fake para insultarme. Ah, ¿la tan bajó? Yo voy a empezar este story time diciendo que no hay nada más vergonzoso que una mujer insulte a otra mujer por un hombre. Pero eso no es todo. Que no hay nada más vergonzoso que no tenga los de decirle a la persona lo que crees directamente y que te tengas que crear una cuenta fake como una rata para insultarla. Porque lo tienen los, ¿verdad? ¿Eso no era una nada más o te ha pasado como varias? Yo sé que ha sido, han sido varias, sí. Pero esas otras como que, ah, ¿me entiendes? Ah, me contaba. Bueno, la que voy a contar ahorita es que sí lo disfruto. ¿Por qué? Me gusta. ¿Por qué? Porque cuando una persona actúa así es porque le arde, porque le ha dolido. ¿Qué le has quitado? Que yo sé, pues, no le he quitado nada. Pero a veces pasa así, ¿no? Voy a disfrutar este story time porque nunca falta la que dice, a mí no me duele, a mí no me afecta. Pero si me vamos ahí al tanto, viendo las historias destacadas. También se puede ver quién lo ve, te contaré, ¿ah? Si es que no lo sabe, va a venir. Quiero ir al privado para darte tips. Qué venenosa querés, chica. Cuidate, muerdas la lengua porque te mueres, oye. Ya vamos a empezar así. Pues resulta que yo he tenido una relación. Una relación, bueno, normal. Bueno, para ser sinceros, en esta relación yo tenía también otro flaco. Porque yo soy a calzón quitado. Claro, para no perder la costumbre, ¿no? Por supuesto, para no perder el ritmo. Yo soy transparente. Yo, no, estaba ya con un chico. No, no estaba. No, mejor eso no. Eso no, que no salga, no, no. No, no, escúchame, eso no, mejor que no salga porque el otro va a decir, ah, entonces era conmigo, entonces a mí me engañó y se me va a armar. Todo aquel que se mete con Rosana Moreno tiene que saber que hay otro detrás. Para, muchacha, no pierde tiempo. Yo tengo que decir corrección, Fiorella. No me siento orgullosa de eso, ¿ok? Pero yo soy transparente, así que si tú te vas a meter conmigo, tú sabes a lo que vas. Si tú vas a estar conmigo, tienes que saber que los primeros seis meses eres cachudo. Sí o sí, de por sí. En seis meses, gratis. Y después de los seis meses ya pasas a premium. ¿Me entiendes? ¿Por qué hay que hacer lo que es? Pues no sé, yo soy transparente. Con los chicos con los que ellos son, no hay víctimas porque ellos saben. Pero bueno, regresamos al tema. La cosa es que ellos estaban en una relación súper linda, todo chévere, todo frúfara. Pasaron meses, no la ven directa, que esto, que lo otro, que frúfara. Pero bueno, mi mamá algo que a mí me enseñó es ignorar. A veces el ignorar duele más que una respuesta. Entonces yo dije, es cierto, pues si algo no te importa, chica. Ya, ejemplo, porque tú sabes que a mí me encanta dar consejos. Si tú estás en una relación, o tú ya terminaste esa relación y la nueva te está tirándote indirectas o jodiéndote. Si es que algo verdaderamente a ti no te importa, tú la vas a ignorar. ¿Por qué? Porque si tú le respondes, estás haciendo algo. Claro, y May, a muchas les afecta la ignorancia. No, y aparte que tú al hacer algo o a responder, le estás demostrando importancia. Yo, mi opinión es ignorar, porque cuando algo no te importa, lo ignoras. Entonces yo dije, a mí esto no me interesa, lo voy a ignorar. Pasaba el tiempo y seguía pues mandando indirectas. Le decía literalmente mi nombre, me decía que sí, que yo era una p***, que no sé qué. Y yo dentro de mí decía, pero sí sé que soy una p***. Salía algo nuevo, salía algo que no sepa, ¿me entiendes? O sea, ¿quién no sabe eso, hermana, socia, por favor, pisa a tierra? Y la cosa es que, bueno, iba pasando el tiempo, corrección, le decían mi nombre directamente. Ah, ya. Pero sí daba a entender conmigo por qué, por la persona con la que estaba. Además tú no te daban cuenta, o sea, tú te daban cuenta. Yo sabía, yo sin p*** me daban cuenta. A mí la gente me escribía, me decía, mis amigos en común me decían, oye, mira que está hablando de ti, mira que está poniendo esto por ti, que para ti, que no sé qué. Y pasando el tiempo, y cada cierto tiempo hacía eso, ¿no? Pero algo que era curioso es que solita se contradecía. Primero había dicho pues que habían terminado muy bien y que todo estaba perfecto. Luego pues se enteró que estaba conmigo y caray, me dijo que no, que había terminado mal, que habían dicho que yo me metí en una relación, que no sé qué, que furufa, era como así. O sea, yo sé cuando yo me meto en una relación, no, 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 es una broma, ¿no? Te avisa, te avisa. Ni te crees, yo te aviso, chica, yo te digo, oye, por si acaso, mira, te voy a demostrar si tu chico vale la pena, ¿ok? Y si es que verdaderamente chico calle porque no vale la pena, o sea, al final como yo no soy la mala, no, mentira, no, es broma. Por favor, editor, me pone hashtag broma, ya. Ok, creo que no, muchas le voy a dar gracias a esto. Pero bueno, entonces ya saben cómo soy. Cuando se enteró pues que estaba saliendo conmigo, que estaba conmigo, empezó todo lo malo, ¿no? Pero se la agarraba conmigo. O sea, después de haber dicho de que todo estaba bien, de que habían terminado bien, empezó a decir de que yo me había metido, que yo era la mala, que yo sabía de algo. Y yo decía como que, what the fuck, ¿cómo así? ¿Quién eres tú, mamita? Yo no sabía de nada, pero acá no nos vamos a hacer las víctimas. Pero yo sí te voy a decir algo, o sea, yo sí no sabía absolutamente nada. Pero por último, yo pienso, creo yo, según lo que yo creo que pienso. Basta, te inteligente. Oh, bizar. Llámame, bizar. Yo te lanzo rima, papi, pero... Escúchame, yo creo, yo soy fiel creyente. Dígase, yo estoy con un chico, ¿ok? Y si mi chico me engaña, o sea, yo claramente no le reclamo. O sea, digo, f***, gracias por que pase esto, para yo darme cuenta que no vales la pena. Pero supongamos, pues, no que me engaña, le reclamo al chico. Yo no lo voy a reclamar a la flaca. Porque yo siempre les he dicho, chicas, f*** siempre van a haber, siempre van a haber p*** que se van a meter en tu relación. Las que dicen, ay, pero una mujer debe de saber cuando se mete en una relación, chicas, créanme. Yo he vivido eso, que hay mujeres que saben que tienes una relación con alguien y se meten. Y no les interesa. Por ende, la lealtad depende de tu novio si cae. La lealtad depende de la persona con la que tú estás. Si te engañan, no es culpa de la chica. Si la chica le haya puesto el p*** en la cara, si la chica le haya dado aguita de calzón, o lo que sea que fuera, el que te tiene que respetar es tu flaco. ¡Nadie más! Bueno, la cosa es que la flaca se la empezó a agarrar conmigo, me paraba en directa, que esto, que el otro, que forofara. Entonces yo decía, ay, ¿qué fue, mano? ¿Qué pasa, chica? ¿Pero dónde veías tú esas en directa? No, me mandaban, me mandaban. ¡Ay, ay! Me mandaban en pantalla su. Entonces yo, sinceramente, no lo creía. No lo creía porque al final, al cabo, yo nunca había... O sea, yo no lo había hecho ni siquiera nada, ni siquiera este... Había nada malo de por medio. Supuestamente todo está ok, porque creo que como todas las personas. O sea, yo tengo ex y mis ex tienen derecho a estar con otras personas. Y no porque mi ex esté con alguien, yo voy a decir, ay, ¿quién es esta? Entonces la voy a joder a su nueva flaca. Tiene que ver. La cosa es que... Es que no todos son Roxana Marín. Es verdad. Tú le aconsejas a tus ex ahora que no se metan con Gany como tú. Que se busquen algo mejor. Todas en una llamadita ya están acá. ¡Son lindos! ¡Son lindos! Eso es lo máximo, ellos. Yo de verdad, mis ex que ven esto, los quiero mucho, yo los amo a todos por igual. Es más, hay que hacer una fiesta un día. Yo voy a cumplir un año soltera, ¿ok? Así que los quiero todos juntos. Hacemos un así, este... ¿Cómo se llama eso? ¿Reunión o qué cosa? Este, no, el otro. Cuando hay mucha gente. ¿Pillama? ¿Pillama? No, el otro, el otro. Hay otro que es con mucha gente. Hombres y mujeres todos juntos. ¿Por qué? ¿Esta que tiene? ¿Esta tiene? Está asquerosa. Pensé que era eso. ¿Qué me estabas diciendo? Un lonchecito, estúpida. Un compartir. Me dice acá, qué horrible. Estúpida. No, ya la conozcan. A la Fiore la conozcan. Así es ella. Entonces ya me todo está ok, ¿me entiendes? Entonces un día me mandan una... Y yo digo, aguanta ya, son muchas... Dije yo, ya está mal. Dije yo ya. Y entonces digo, ¿sabes qué? Voy a entrar. Voy a verlo. Yo misma... Yo misma lo quiero ver. Chicas, ustedes déjenme en los comentarios. Quiero que ustedes me digan si es así o no es así porque de repente yo estoy mal. Yo cuando quiero ver algo, sea quien sea, yo desde mi misma cuenta voy y lo veo. Para que vea... No, no para que digan que lo vi, sino porque en realidad yo soy así. Yo no me escondo tras una cuenta falsa para ver algo. O sea, por ejemplo, tú eres la nueva chica de mi novio. Tú eres la nueva chica de mi novio, eh. Tú eres la nueva flaca de mi ex. Supongamos que me digan que tú me estás mandando indirectas. Ya, un culo de indirectas. Entonces yo digo, espera, ¿está bueno? Si no le he hecho nada, digo yo. Yo me voy a meter a tu Instagram o a tu Facebook o a lo que sea que fuera y yo misma voy a ver lo que tú has puesto desde mi cuenta real. Ah, genial eso. ¿Para qué me voy a esconder? O sea, porque yo quiero ver si es verdad lo que me dicen. Porque también hay amistades o hay gente que crea conflictos por las puras. Y entonces uno tiene que entrar o tiene que ver para corroborar. ¿Y qué sucede? Pues que esta persona... A mí me llegó el pincho que vea que yo la había visto. Y justo yo cuando veo no veía nada para mí. Entonces yo dije, entonces la gente que me está diciendo, entonces te estaba hablando huevadas. Pero yo estoy diciendo, esto es falso. Quizás. O seguro que tienen conflictos. Porque tú sabes cómo es la gente también, ¿no? Que siempre crean conflictos con la nueva o con la... Siempre hay que tener cuidado con las amistades. Exacto. Y siempre cuando te digan, ay, a mí me dijo tal pero no te voy a decir que... No. Mete presión para que te digan quién está con el chisme. Porque eso de que te voy a decir pero no te voy a decir que me dijo es falso. Que te digan con nombres y apellidos. ¿Para qué? Para que pares la bola. La cosa es que yo miré y pues resulta que me mandan a mí un pantallazo. Y ella riéndose pues. Diciendo, ay, me encanta que no sé qué. Como ves mis historias que estás pendiente de mí. Mira pedazo de mierda. Yo dije porque yo hablo sola. Yo hablo sola. Y yo dije, oh, mira esta mierda que tiene. Y yo he entrado para ver si tú estás hablando de mí. Para que veas que yo estoy ahí. Y que si tú vas a decir algo de mí. Tranquila porque yo te voy a responder. Justo ese día ella no puso nada mío. Pero ella creo que lo interpretó como que yo estaba stalkeando como traumada. No, no, no. Pero en realidad era todo lo contrario. Yo había entrado para verdaderamente querer ver. Y que si ve mi nombre pues que vea qué mierda lo he visto pues. A ver, para parar macho. ¿Me entiendes? Entonces dije, p***. Al menos ya no. Iba a decir algo malo. Pero mejor no lo digo porque me van a cancelar. Pero vas a poder decir una premium. Ya. Acabamos de decir algo en premium. Así que si no sabes. ¿Quieres saber qué es? Suscríbete. Paga tus cinco lucas. Cinco dólares, mamá. Cinco lucas, mamá. Porque acá se dice cosas que tú no sabes. Ya, pero regresamos al chisme. La cosa es que a ella se le subió el ego pues, ¿no? Se le subió el autoestima como diciendo, ay, está pendiente de mí. Que no sé qué. Y yo era como... De verdad. ¿Pero qué tal se tala? Guapa. Sí, es guapa. Ya, entonces la flaca como que estaba como que bien orgullosa y bien feliz y bien contenta de que yo había visto sus historias. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo no la hice por eso. Yo la hice porque netamente dije, ah, están hablando mal de mí. Yo quiero ver. O de repente era su papá. Estaba feliz que Roxana Molina había revisado súper feliz. Lo pongo como destacada. Claro, lo pongo como destacada. Así todos le damos amor porque le hace falta. A ver si que cuenta la felicidad que le falta. Oye, ustedes no saben cuando yo soy una p*** vengativa. Dios mío, hasta mi mamá me tiene miedo. Pero ese es otro cuento. Voy a hacer otro story también con mis venganzas, por favor. Me hacen acordar. Porque aquí el karma no existe. Ya, bueno, la cosa es que ya, bueno, ya estaba muy emocionada. O no emocionada, yo creo que estaba feliz, ¿no? Se burlaba de que yo había visto su historia. Y la regla de eso es porque yo quería ver netamente qué tan cierto era lo que decía de mí. Pero cada quien lo toma como le parezca o como le crea o le haga sentir bien. La cosa es que dije, bueno, que piense lo que quiera. Al fin y al cabo, ya está. Pasó el tiempo. Volví otra vez con la p*** esta de p*** y que no sé qué. Y yo me acordé un día que ya había estado calmado. Todo estaba tranquilo. Yo dije, oh Dios mío, me parece very good. Dije, está todo, ¿qué acá? Estamos muy felices y contentos. Ya no p***. Bueno, pasaron más cosas que no les voy a contar porque... O sea, espero que te digas algo para que me salves. No, ¿por qué? Es darle pantalla. Es darle pantalla. La cosa es que un día yo me voy de viaje. A mí me invitan, ¿no? Me dicen, oye, mira, te tengo una sorpresa que ir de viaje. Yo sé que te va a encantar. Yo sé que te va a gustar. En ese viaje casi muero. O sea, otra historieta. Y me hacen la corra para contárselo después. Todo lindo. Al final todo precioso, todo precioso, lindo. Y pues estamos ya cayendo la noche. Romántica, todo. Ya... Ya estabas, ¿ya? Ya estábamos. Ya bien. Estamos agotados. Estábamos sudando, todo así. ¿De calor o por qué? Porque esa, hacia sol. Ay, de noche. Ah, vaya. Mira, no me estás ayudando, ¿sabes? Ya lo sabía, güey. O sea, tú, 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 tú. Ya. Llegó mi Instagram. Y me llegan dos menciones de dos personas. Ni alcance. Si no vas a hacer la c***, hazme la c*** con multitupe. Vendo con tres gatos, ¿no? Su familia era la que estaba. Ay. Entonces yo me da una edificación. Entonces yo entro. Y yo, ¿qué fue? Un club de fans, dije yo. Wow. Me han creado una página. ¿Por qué me quieren? Dije yo. Te juro. Por Dios que yo creí eso. Pero si eres una p*** roba maridos. C***. ¿Qué? O sea, sí también. Pero no así tan feo me lo vas a decir. Que era una s*** este. No sé, no así, ¿no? Y cada foto tenía, no sé, tenía una descripción, así que yo ni me acuerdo. Eran historias. No, no, eran posts. ¿Qué? Sí, eran posts. Habían puesto un usuario con mi nombre. Habían puesto tu foto ahí. Había puesto mi foto. Unas tres, cuatro fotos, creo. No, la foto decía. Dile lo que quería decir en su cara. Comenta acá. Si también te quito el marido. Un aguacín. Y yo era como, ¿qué pasó? O sea, no, tampoco son tantos. O sea, yo en mi cabeza decía. No, agradeceme que te salve de ese p***. No, mentira. Yo dije, espera, aguanta esto. Que yo sepa que no son las cuentas de fans. O de repente pensaste que eran los halagos. Pero no. Por como soy, yo también merezco halagos bonitos, ¿sabes? Yo merezco amor. Pero eso ya se pasaron ya. Cuando tú te creas una cuenta de Instagram, tú sabes que tienes que poner tu correo o tu número, ¿verdad? Hay personas que a veces no hacen eso. Que creen que hacen la jugada de poner otro correo y poner otro número. Yo tengo conocidos que saben chequear toda esa vaina, ¿no? Entonces yo inmediatamente dije, mano, fíjate esto. Ahorita mismo me saca quién has sido. Tú vas a decir, eso es imposible. Tú sabes cómo yo localizó a mi padre. Tú sabes cuando mi papá se desapareció como 20 y entonces cómo yo lo localicé. ¿Tú qué vas a saber? ¿Tú qué vas a saber? Entonces yo al toque agarré ese Instagram y le dije, ¿sabes qué? Por favor quiero que te me abedigües. ¿De dónde viene? ¿De dónde es? ¿De qué lugar y de qué distrito y con qué nombre y apellido? ¿Sorpresa? Me gustaría decir el nombre porque me encantaría destruirla. Pero no la quiero hacer popular. Así que no importa. Me enteré. Mi c*** de risa. Se lo mostré. Nos c*** de risa. Y nos fuimos a tirar. Luego de eso nos fuimos a dormir. Nos levantamos. Seguimos disfrutando nuestro viaje precioso, hermoso. Luego ya nos regresamos. Pasó un tiempo. Volvió a j*** y volvió a j*** y volvió a j***. Hasta que dije, no, Dios mío, ya esto tiene que parar en algún momento. ¿Por qué tanto? Y me puse a pensar. Y eso ya no es broma, ¿sabes? Porque yo no sé qué clase de chicas me ven, qué clase de chicas me siguen. Puede que tú seas el tipo de chica que es de mi lado o del lado de esta persona. Entonces, y mejor, ni siquiera aconsejo porque yo no soy quien para aconsejarte, ¿ok? Porque yo sé que me he cometido muchos errores. No soy perfecta. Sinceramente, no me encanta ser perfecta. Me encanta disfrutar de mis errores. Porque es cierto, hay errores que yo he cometido que he sido consciente. Como también hay veces que la he c***. Y por eso sale mi frase, si la vas a c***. Está bien, porque ya estás en el mambo, ¿me entiendes? Pero eso sí, ser consciente y aprender de lo que tú haces. A mí, en el transcurso de mi vida, me han tildado de absolutamente todo. A mí que me digan tal cosa, no viene de ahorita. Vienen desde que estaba en el colegio, desde que tenía 5 años. Ya me dicen roba a marido, ch**. ¿Hacés de mi chiquita? Imagínate. Que te ha quedado en la mente ya. ¿No? Porque eso es un trauma que han generado. Mira, las causas... La profesora. La profesora. Tan bien que estaba hablando, tan seria que estaba hablando. No, 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 no. Acá me vas a rebobinar. Estoy sonando como la Melissa Paredes. No, no, eso de que... Ay, sí que yo no. No, me siento así. No, no. No puedo hablar así. Me sentí como la Melissa, pues. ¿Qué les estaba contando? Ay, ya. ¿Qué soy así? ¿Me entiendes? Que yo no sé qué clase de gente... Ahora sí, en serio. Yo no sé qué clase de gente me sigue a mí. Yo no sé qué clase de personas me siguen a mí. No sé si estás de mi lado. O si eres como yo. O eres como la otra parte que de repente eres de las que te gusta j***. O eres de las que te j***. Si eres de las que te j***. Que sea que fuera. Cállate callada y que se estapen contra la pared. Porque créeme que no hay nada más doloroso que ignorar a las personas que te j***. Porque cuando te j*** te provocan. Y si tú reacciones a su provocación, esas personas lo disfrutan. Y si tú los ignoras, créeme que eso les va a arder más que una respuesta. Y si tú eres de las personas que j***. A la m***. Sale todo eso sin escribir. No, Cristo es muy caro de verdad. Voy a escribir en un libro, huevona. Como se p***. Ay, ay. Si tú eres de las personas que j***. Mira, escúchame una cosa, bebé. Yo me pongo en el papel de todas las personas. Sus motivos deben detener a las personas que les gusta j***. Tanto sea hombres y mujeres, ok. Puede que tu ex haya hecho un c*** de cosas. Y tú por j***. No porque te duela. Ojo. No porque te duela. No porque lo quieras. Simplemente porque lo quieres j***. Lo haces. Pero te digo una cosa. La persona que ve eso. No lo va a ver como que, ah mira lo está j***. Porque este bebé la c***. No. Automáticamente la gente lo va a ver como que esta c*** está dolida. Créeme. No creo que te gustaría que te vean como una dolida o como un dolido. Creo que la persona que al fin y al cabo te hace daño. Puede que quizás me gane hate por lo que voy a decir. Pero la persona que te c***. O tú lo c*** en el instante. O simplemente lo dejas ahí. Y dejas que con el tiempo la vida haga lo que tenga que hacer con esta persona. Pero después de hacer y comportarte de una manera que aparentemente es dolida. Créeme que no vale la pena. Porque la única que va a quedar mal eres tú. Porque lo que Juanita diga de Pepito. Dice más de Juanita que de Pepito. Entonces yo pienso, como lo dije al principio. No hay nada más horrible una mujer insultar a otra mujer por un hombre. Creo que si hay hombres que valen la pena, ok. Pero si un hombre que tú ves que no vale la pena. Ni siquiera sirve. Ni siquiera vale la pena para que tú quedes mal. Porque tú sabes como son los hombres cuando dicen. Ay no está dolida. Ay no está loca. Entonces yo pienso que deberías de quererte un poquito más. Y aceptar las cosas que te puedan pasar en la vida. Porque recuerda. No te eches la culpa. Pero cada cosa que te pase en la vida. Es porque tú lo has permitido. Si a mí me engañan. Y yo lo perdono. Y si esa persona me vuelve a engañar. Y yo lo perdono. Y me vuelve a engañar una, dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿De quién es la culpa? ¿De él o mía? Claramente va a ser mi culpa. Me respeto a alguien. Cuando yo ni siquiera me estoy respetando. Así que nada chicas. Espero. Si es que quieren. Sacar una segunda parte de esto. Porque tengo un sin fin de cosas que comentarles. Que que decirles también. Pero no quiero ser largo de este video. Y yo acepto todos los comentarios. Sean buenos o sean malos. Y como yo les vuelvo y les repito. Yo no soy santa de nadie. No pretendo caerle bien a nadie. Pero de algo que sí estoy completamente segura. Es de la clase de mujer que mi mamá creo. Creo. No. Que crió. Y yo sé que muchas veces me juego con decir. Ay si robaba maridos que no sé qué. Porque de alguna otra manera. Hay personas que me lo han dicho. Y a mí no me afecta que me lo digan. Porque simplemente basta con saber qué clase de mujer soy. Y no pretendo decirles a los demás. O convencer a los demás. De la clase de mujer que soy. Porque no vale ni mi tiempo. Y ni siquiera vale la pena. La persona que quiera conocerme. Se acercará a conocerme. Y la persona que tenga algún pensamiento de mí. Tanto sea bueno o malo. Tiene la libertad de hacerlo. Tú tienes una forma de pensar de mí sin conocerme. La respeto más no la comparto. Pero está bien. Yo no voy a discutir contigo. Pero como vuelvo y les repito. Yo sé que es vivir. O yo sé que es ver a una mujer cuando le engañan. Cuando le destruyen su hogar. Cuando caen depresión. He visto mujeres que disfrutan del dolor de otra mujer. Yo lo he visto. Yo lo he gozado. Y yo he levantado a una mujer de la depresión. Por esa razón. Y yo jamás me volvería ese tipo de mujer. Así que si es que tú eres una de esas. No lo hagas. Porque creo que en algún momento tu karma te va a durar. Y si a ti te está pasando eso. Pues levántate. Porque créeme que nadie se muere de amor. Porque toda en esta vida se paga. Y pues. No, no creo que no tenga nada más que decirles. Sean ustedes miemás. Disfruten. Y pues para más consejos. Escríbanme a la Instagram. Nada más. Pronto no debas acción. No. 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 No.